Tomás Julio nos pidió la canción suficiente Y esa canción la vamos a escuchar Hizo, ¿qué te parece si la escuchamos en la voz de Máfe? ¡Respreto! Y dice así, vamos Hasta el sol de hoy Tú me has prometido Has cumplido y aquí estoy Todo lo que tengo Jesús te lo debo a ti Tú me has perdonado Y para ti quiero vivir Llenarme de tu reza es lo que quiero yo Que alumbres con tu luz todo mi cielo Y pon en mí una nueva canción Mi consuelo Mi refugio Tú eres suficiente Eres suficiente Y no desmayo En ti soy más fuerte Tu amor es para siempre Eres suficiente Es que tú cuidas cada paso Contigo nunca he conocido el rechazo Tú vas conmigo aunque se soba la marea A donde sea Tu gracia no me suelta y no me dejará caer Y si yo sigo tu mirada En la tormenta tú me dices que me amas Que todo se es nuevo en la mañana Ya estoy muy pronto a salir Y tú conmigo va Ya no existen la soledad Tú eres mi luz en la oscuridad Contigo siempre quiero estar Mi consuelo Mi refugio Mi refugio Tú eres suficiente Eres suficiente Y no desmayo En ti soy más fuerte Tu amor es para siempre Eres suficiente 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 Y consciente Que conmigo vas En mi mente presente Te quiero más Y si caigo Tu gracia me levantará Suficiente Y pendiente De mí Siempre está Tú no mientes No tanto Y siempre me amarás Te confieso Que de ti soy lo que anima No me hace falta nada Hasta el sol de hoy Tú me has prometido Has cumplido Y aquí estoy Mi consuelo Mi refugio Tú eres suficiente Eres suficiente Y no desmayo En ti soy más fuerte Tu amor es para siempre Eres suficiente Mi consuelo Mi refugio Tú eres suficiente Eres suficiente Y no desmayo En ti soy más fuerte Tu amor es para siempre Eres suficiente Para mí ¡Bravo! Y eso, Andrej, ¿tienen ahí otra canción? Sí, mafe, yo tengo una por aquí Que esta nos las pidió Antonio Rodríguez Y pidió la canción Yo Siento Paz y Gozo Claro que sí Entonces vamos a complacer A nuestro amigo Antonio Y dice así Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo A mí me libertó Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo A mí me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Yo siento paz y gozo Yo siento paz y gozo En mi corazón Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo A mí me libertó Me libertó Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Bueno, ¿con cuál nos vamos ahora, Izo? Laura Solís pidió la canción Se mueve la mano de Dios Entonces, vamos de una con esta canción Y dice así Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Se mueve la mano de Dios Y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida Se mueve la mano de Dios y su palabra es vida Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí Bravo Bueno Iso, ¿con cuál nos vamos ahora? Mafe, por aquí tengo dos No sé si te las digo de una vez Y las pegamos ¿Listo? Todo esto va, claro que sí Por aquí dice ¿Cómo? Por aquí dice Fran Oviedo Libertad, libertad, oh qué buena Pide esta canción Y también por aquí vi que piden un canto de libertad Entonces vamos a cantarla juntas Claro que sí Y dice así Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo un perdidor Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Decimos otra vez Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo un perdido Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Es un canto de libertad Que a la paz y al alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Es un canto de libertad Es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que da paz y al alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo Él me ordena Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Es un canto de libertad ¡Bravo! ¡Bravo! Y esto fueron los baby boomers ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No podemos sentar! ¡Woo! ¡Bravo!